Hola a toda la gente que nos está viendo, estoy acá en el distrito Santo Tomás del Pata. Si quieren ver estas lindas vistas y paisajes, pueden hospedarse en el JIR, donde pueden ver lindos lugares. Acá pueden observar las habitaciones, donde cada habitación tiene su propio baño privado. ¿Quieren viajar a todas partes de Santo Tomás del Pata? Esos lindos lugares con ríos, cascadas, entre otras cositas muy bonitas. Pues JIR tiene su propia movilidad para tú y tu familia, donde pueden ir a cualquier lugar muy bonito. Se viajas a Distrito Santo Tomás del Pata, donde descansar y tener comodidades. Hotel JIR. Ofrece alojamiento de buena calidad, con salón compartido y terraza. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana y cable, con baño privado, con acceso a internet wifi en todas las habitaciones. Cuenta con servicios de transporte. Traslado a todo lugar que usted desida, ida y vuelta disponible las 24 horas. Viaje a Santo Tomás del Pata con toda tu familia, y disfruta tus vacaciones. Reservaciones las 24 horas. Llamar a 973-8114-42. Hotel JIR. Les desea feliz viaje. Vengan y disfruten, les recomiendo, ya que yo también estoy habitada en ahí, y estoy disfrutando de estos hermosos lugares, y descanso ahí muy bien. Vengan y disfruten, y vengan a JIR. Les esperamos con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aérea en alta resolución con nuestros modernos drones. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y... 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 y...